Amigos, ¿cómo están? El día de hoy, espero que estén turbo, turbo, genial. Y bueno, el día de hoy al fin tenemos... ¡Hitorias de Mechau! Ok, y porque muchos lo pidieron, bueno, hice una encuesta en Instagram. Si no me siguen en Instagram, ya al fin aprendí a utilizar Instagram Stories. Este es mi usuario. Para que estemos en contacto y nos mandemos fotos y platiquemos y resolvamos encuestas y vean que soy bien tonta todos los días de mi vida. ¡Yay! Bueno, ahí hice una encuesta y todos me pidieron que hiciera el video explicando, contando, platiquando cómo conocí a el hombre y cómo surgió este precioso amor. Así es que es lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a comenzar. En la época donde tuve por primera vez contacto con el hombre, yo no lo conocía, pero él sí. Él, pues, me había visto en Twitter. No sé si me seguía, me parece que sí, pero ya me había visto en Twitter varias veces. Y en México se presentó la banda The Youth. Y yo en esa ocasión fui con alguien con el que yo andaba en esa época. ¡Ay! Fue una historia terrible, amigos, que tal vez la dejimos para otro video. Bueno, en resumen, la persona con la que estaba en ese momento resultó ser gay. Pero bueno, esa es otra historia, amigos. Esa es otra historia. En ese momento yo no lo sabía. Yo iba con él, fui al concierto. Y Jano, evidentemente, iba también con una chava con la que salía, con su novia de ese entonces. Y dice que en el bar, en el, no sé, donde venden las cervezas, me vio formada ahí, pues, pagando mi cerveza y todo. Y dijo, ¡Oh! ¡Esa es Eva de Metal! La que vi en Twitter. ¡Wow, wow! Y él me vio y estuvimos hombro con hombro. Ya tenía bastantes años y esa fue la primera vez que estuvimos hombro con hombro. Y yo ni me di cuenta. ¡Maldito alcohol! Otra vez me distrajo de lo que es importante. Pero bueno, no me había importado porque, pues, Jano iba con su novia, yo iba con mi novio, bla, 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 etcétera, etcétera. No importó. Y bueno, ya, no pasó nada. Solamente me platicó que, pues, me vio y dijo, ¡Ay, está bonita! Me gustó, bla, bla, bla. Pero hasta ahí quedó. Después, uno o dos años después, no estoy segura, yo puse una mención muy estúpida en Twitter. La verdad, no me acuerdo. Ni siquiera recuerdo qué es lo que puse. Tuiteé una babosada, como siempre lo hago. Si no me siguen en Twitter, vayan a seguirme y lean mis babosadas. Pero bueno, yo puse una tontería y él, por alguna extraña razón, me contestó. Él es muy raro que tuitee o que conteste menciones. Pero en esa ocasión, no sé, por alguna extraña razón del universo, se le ocurrió contestarme una mención. Y bueno, yo recibo muchas menciones, muchas, muchas menciones al día. Rara vez leo todas. Como que intento leerlas más que puedo, pero no siempre alcanzo a ver todas. Entonces yo me acuerdo que ese día agarré mi Twitter, me metí a mis menciones. Y la primer mención, que estaba así hasta arriba, decía X, Janito, X. Y su mención. No me acuerdo exactamente qué decía. Pero yo me acuerdo que vi su foto de perfil y dije... ¡Uh! ¡Ah! ¡Uh! ¡Está súper guapo! O sea, y la verdad ya me había pasado en algún momento, y creo que a él también, y creo que a todos, que veíamos menciones de alguien guapo. Y decíamos, ¡ay, qué guapo! Está muy guapo, está muy guapa, está muy bonito, está muy bonita. Ya me había pasado, pero no sé, en esta ocasión fue como... ¡Oh! ¡Está muy guapo! Oigan, amigos, antes de continuar, quiero hacer una pausa aquí enorme para decirles que las redes sociales son muy padres para conocer personas, pero también son peligrosas, porque al final del día no sabemos quién está detrás de la pantalla. Entonces, se me ocurrió que podría enseñarles esta aplicación que yo acabo de encontrar. Creo que ya la mencioné en algún otro video, porque de verdad la uso. Yo la estoy usando para conocer amigas, porque no tengo amigas. Y bueno, quiero aprovechar este espacio para recomendárselas si están buscando novio, amistades, lo que sea. Aquí está. Y bueno, la aplicación se llama Badoo, aquí está, se las voy a enseñar. Está iniciando. Ahí está contando como los usuarios que hay en el momento. ¡Ay! ¡Me salió alguien! Y bueno, esto funciona básicamente buscando a las personas que están cerca de ti. Acabo de encontrar el nombre, vean, ¡qué precioso! Una vez que te sale su perfil, si te gusta, pues le das like. Si no te gusta, le das tachecito y no pasa nada, vas al que sigue. Y en este caso, obviamente, le voy a dar like, porque me encanta. Aquí está su perfil, sale su nombre, su edad, información que quieras poner sobre ti. Le voy a mandar un beso. ¡Ya! ¡Ya puso Jano que también le gustó! ¡Qué emoción! Miren, una vez que ya les dio like, le pueden picar aquí en conversación. ¡Ay! Ya me envió un corazoncito. Vamos a enviarle un bonito mensaje que diga. Me encanta. Así, con un uno. Hay que casarnos urgentemente. Gracias, bye. Envíale. ¡Acepto! Le vamos a dar una videollamada en este momento. Así es que sirve que vemos... ¿Qué está haciendo el hombre? Ya le estoy hablando. A ver. ¡Súper funciona! A ver, esperen. ¿Me escuchas? Te escucho fuerte, claro. ¿Tú me escuchas a mí? Te escucho perfecto. ¡Qué guapo! ¿Cómo estás? ¿Te gustó? Estoy entrenando, mira. A ver, no. Enséñame que no haya mujeres en el lugar, por favor. Una vuelta de 360 grados. El hombre es del gimnasio. Muy bien. Muy bien. Oye, estás muy guapo. ¿Qué hacemos? ¿Nos casamos o qué? ¡Acepto! ¿Acepta? Va, perfecto. Yo también jalo. Ok. Y creo que le colgamos así. ¡Adiós! Y así pueden comenzar una relación muy preciosa, muy que hermosa. Se los recomiendo. Y bueno, vamos a continuar con la historia. Creo que va mucho de la mano con lo que les voy a platicar el día de hoy. ¿En qué me quedé? Y ya me metí, empecé a ver sus fotos y dije... ¡Me encanta! Y sí, amigos, me encantó. Empecé a leer que me gustaban las mismas bandas que a mí. Y empecé a ver que estaba tatuado igual que yo. Que tenía un hijo. Que teníamos tantas cosas en común que dije... ¡Por Dios! ¡Follow en este momento! O sea, ¡Follow en este momento! Pero no de mi cuenta principal. Yo tengo otra cuenta que es más personal. Ahí como que platico más de mi vida. No son tantos chistes. Son más como... ¡Mi vida! Y cosas así. Entonces, esa cuenta es... Y dije... Bueno, desde aquí lo voy a seguir porque me gustó mucho. Está guapo. Y pues, no sé. Lo voy a seguir. Y pum. Lo seguí. Y ahí comienza la historia. Él me dio follow back. Además, en esta época... Yo estaba teniendo unos problemas con la persona con la que salía en ese momento. Que probablemente algún día se los cuente. El problema fue que me enteré que era gay. Era gay y tenía novio. Pero bueno. Esta va a ser otra historia. Evidentemente, pues lo mandé a volar. Ya pasaron cosas muy, muy terribles. Él me empezó a escribir este mensaje. No sé si poner las capturas. Bueno, les voy a poner aquí algunas capturas de lo que él me escribía. Muy buenos días, princesa. Te amo, flaca. Espero que despiertes con una sonrisa del tamaño del mundo. Toma, pizza. Estás guapa. Y luego me das pizza. Así no se puede. Ven. Siento que nuestro ligue fue muy en broma de ambas partes. O sea, los dos bromeábamos con que... Ay, eres el amor de mi vida. Ayer también me decía... Tú también. ¿A qué casarnos? O sea, era súper en broma, amigos. Que no sabíamos que se iba a volver realidad. Pero al principio era súper en broma. Y es que tú y yo... Sí, amigos. Todo era en broma al comienzo. Pero después me pidió mi WhatsApp. Y todo se volvió súper real. Aunque yo seguía siendo bien mensa. Pero así me quiso. ¡Fiu! Y para agregarnos en WhatsApp, yo le dije... En este momento te voy a mandar un mensaje con una foto de la Chupitos. De verdad, con la Chupitos. Y sí se lo mandé. Sí, se lo mandé. Hola, ya vine. Hola, qué guapa. Lo sé. Soy un bello manatí. Soy un bello manatí. Y evidentemente comenzó el ligue a base de memes. Aquí estoy yo tirando rostro. Y yo espiando. Y yo le contesté con una foto de Marilyn Manson. Que por cierto, en este momento está en el hospital. Porque fue aplastado por una... No sé, una cosa terrible de su escenario. Que se le vino encima y casi muere. Y bueno, tampoco les voy a desmbrar todas las conversaciones. Porque de verdad fueron muchísimas. Yo creo que platicamos como tres o cuatro meses diario en WhatsApp. O sea, literalmente diario. Nos desvelábamos, nos escribíamos todo el día. Nos mandábamos fotos. La verdad, siento que fue... Nunca me había pasado, al menos a mí, que nos pudiéramos escribir todo el tiempo. Como si fuéramos amigos de toda la vida. Así es que creo que eso, en cierta parte, nos unió un poquito. Y ya tuvimos como... Como algo de qué hablar el día que nos conociéramos. Ya no era como llegar así de cero de... ¿Qué tal el clima? O sea, no. Ya sabíamos todo el uno del otro. Nos platicábamos de verdad todo. O sea, nos contamos toda nuestra vida. Y bueno, pasaron los meses. Y él me dijo... Pues, ¿qué te parece que nos veamos? Y yo, la verdad, sí me daba un poquito de miedo. Sí decía... Híjole, es que no sé si realmente sale sus fotos. O sea, me daba, pues, miedito, ¿no? Digo, ya me habían pasado cosas muy terribles en el amor. Y estaba así de... Tal vez muera, pero pues... Bueno, está bien. Bueno, y aquí entra otra cosa. Jano vivía en Toluca. Literalmente en el centro de Toluca. Y yo vivía hasta el DF, en el sur de la ciudad. Y era que como una hora de camino, una cosa así. Me dijo, no importa, yo voy por ti, vamos a comer. ¡Ojo! Esas son las personas que valen la pena, amigas. Siento que ambos tienen que hacer sacrificios. Y, pues, no sé, hacer esfuerzos para ver a la otra persona. Tanto él como tú. Entonces, bueno, para mí eso contó mucho. Porque dije, guau, voy a venir desde Toluca solamente para comer conmigo. Y luego se va a regresar, etcétera, etcétera. Y bueno, ya. Me acuerdo que me dijo, ¿sabes qué? Ya estoy aquí abajo. Ábreme la puerta. Yo estaba así de... Porque obviamente ya me encantaba. O sea, estaba súper mensa por él. Era como, guau, ya está aquí afuera de mi casa. O sea, estuvimos hablando meses por WhatsApp. Pero no, está aquí afuera. Y me acuerdo que mi hermano y yo nos asomamos por la ventana. Así abrimos las cortinas de... ¡Ya lo vi! Y corríamos por todos lados. O sea, como niños chiquitos. Estaba muy nerviosa, amigos. Muy, muy nerviosa. Y ya, me acuerdo que bajé y me quedé en la puerta de la entrada. Me quedé atrás así como tres minutos de... O sea, de verdad, yo me estaba muriendo. Y dije, ok, ya. O sea, respiré, abrí la puerta y lo vi. Y en ese momento dije... Güey, ya. O sea, aquí me quedó. Me encantó el momento que lo vi. Y él me dijo que le pasó lo mismo. No sé si han escuchado la historia de que... Cuando conoces a esta persona. O sea, a esta persona. Como que todo el mundo, todo alrededor de ti desaparece. Y solamente te enfocas en él. Es como... Te cae como balde de agua de... ¡Fuck! O sea, lo que cuentan es verdad. Al menos en mi caso fue como... ¡Guau! ¡Guau! O sea, sentí cosas muy cabronas. Me quedé súper en shock. Y dije... Ok, vámonos. Y ya, este... Pues ya me bajé, los saludé. Nos abrazamos y todo. Y ojo, aquí había muchas como coincidencias. Nos gustaba la misma música. Nos gustaban los tatuajes. Teníamos un hijo. Nos habíamos separado de una relación muy larga. De donde tuvimos a nuestros hijos. Teníamos el mismo celular. Teníamos el mismo coche. O sea, teníamos pinches todo igual. Yo me acuerdo que bajé y dije... ¡Güey! ¿Tienes el mismo coche que yo? ¿Qué pedo? Me dijo... Sí, a huevo. ¡Chócalas! Y dije... ¡Guau! O sea, son como muchas coincidencias. Suena muy tonto, pero... Creo que... Sí llama la atención que sean tantas coincidencias. Total. Ya. Me subí al coche. Me llevó a comer pizza. Las mejores pizzas del mundo. Que se llaman perro negro. Si no las conocen, de verdad. Vaya. Son suculentas y deliciosas. Total. No sé qué pasó. Que en cuanto me subí a su coche... Dios mío, éramos como dos locos que no dejaban de hablar. O sea, no sé si les ha pasado que de verdad no se pueden callar. O sea, yo le platicaba mil cosas y él a mí y viceversa. Llegamos a la pizzería y seguíamos... O sea, no dejábamos de hablar. Y siento que eso es muy raro en especial cuando conoces a alguien. Porque pues al principio como que no tienes de qué hablar, ¿sabes? Es como que... ¡Ajá! Pero no, en este caso no dejábamos de hablar. Y eso me gustó mucho. Creo que hasta la fecha, amigos, no es broma. No dejamos de hablar. O sea, no dejamos de hablar. Y eso es lo que me gusta mucho. De repente en la noche decimos... No, ¿sabes qué? Hay que dormirnos temprano porque mañana tenemos un evento. Tenemos que hacer esto. Y yo, sí, ya hay que dormirnos. Y nos acostamos a las nueve de la noche y empezamos... Y de repente vemos y ya son las doce y media, una de la mañana. Y decimos, neta, ya hay que callarnos. O sea, ya cállense, duérmanse, ya por favor. Pero nunca dejamos de hablar. Y creo que eso es algo muy padre porque hice una conexión muy chida entre nosotros. Y bueno, para no hacerles el cuento largo, me pasó que... No sé, me di cuenta que nunca nadie antes en la vida alguien había dado tanto por mí. O sea, de verdad, desde Toluca. Se iba desde el centro de Toluca hasta mi casa a verme. De repente nada más un día para comer. O sea, manejaba una hora y media, me llevaba a comer, me regresaba a mi casa. Y se regresaba a su casa. O sea, se echaba todo el día manejando nada más por verme. Y yo dije, guau, o sea, nadie había hecho esto por mí. Normalmente era, pues nos vemos allá en las quesadillas. Nos vemos allá en la fiesta. A ver cómo te vas, te pido un taxi. O sea, no. Aquí era súper diferente. Y yo dije, ¿sabes qué? Voy a hacer lo mismo por él. Bueno, para los que no saben, yo tengo trastorno de ansiedad generalizada. Que probablemente esta sea otra historia para otro video. Y a mí me causa muchísima ansiedad manejar como mucho tiempo. Entonces, el hecho de ir del DF hasta el centro de Toluca para mí era como, oh. O sea, de verdad era horrible. Pero bueno, después les voy a platicar de esto. Para ese entonces ya llevábamos varias semanas saliendo. Y dije, bueno, si él hace esto por mí, pues yo también lo voy a hacer. Voy a hacer el esfuerzo. Porque no sé si algunos de ustedes saben lo que es tener ansiedad generalizada. Sí, es una cosa medio terrible. Pero después ya lo platico. El punto es que era un pedo. Y dije, ¿saben qué? Si él lo hace, yo lo voy a hacer. Y sí, amigos, lo hice. Y decidimos que un fin de semana él venía. Y un fin de semana yo me iba para allá. Y así nos íbamos campechaneando cada fin de semana. Para ese entonces, él ya me había pedido que fuera su novia. Obviamente le dije que sí, amigos. Obviamente. Caí como mantequilla. Teníamos un poquito de miedo. Porque como saben, Jano tiene un hijo. Que muchos me preguntan, Eva, ¿por qué el hijo de Jano no sale en los videos? No sé qué, bla, bla, bla. Y bueno, su mamá prefiere que no expongamos al niño en los videos. Y yo respeto totalmente su decisión. Así es que esa es la razón por la que no salen los videos. Al principio llegó a salir, si lo ven en la mujer y el hombre. Pero pues lo respetamos totalmente. Así es que, bueno. Evidentemente teníamos miedo de que los niños no se llevaran. Porque, o sea, imagínense. Ya pasamos todo esto. Ya nos llevamos súper bien. Nos encantamos. Todo eso. Es decir, diversión. Y de repente que los niños no se caigan bien. O sea, teníamos muchísimo miedo. Me acuerdo que en una ocasión fue el cumpleaños de mi mamá. Y dijo, ¿saben qué? Trae a tu novio. Invítalo a comer con su niño. Bla, bla, bla. Ya fuimos todos muy contentos. Y los dos teníamos mucho miedo. Porque decíamos, ¿qué tal si se caen súper mal? O sea, ¿qué tal si se odian? Si se caen súper gordos. ¿Qué íbamos a hacer? Evidentemente eso iba a afectar a la relación. Nos daba mucho miedo. Porque, pues, al final de cuentas, creo que lo más importante es el bienestar de nuestros hijos. Así es que, bueno. Le dije, ¿sabes qué? Pues, vamos a ver. A ver qué pasa. Nos fuimos a comer. Él llevó a su niño. Todavía no se conocían los dos. Entonces, bueno. Ya nos sentamos a comer. Y me acuerdo que de repente volteó. Y ya no estaban los niños. Y le digo a Jano, oye amor, ¿dónde están los niños? ¿Dónde están? Había como dulces atrás. Y fueron por un dulce. Y regresaron caminando de la mano. O sea, venían de la mano así brincando los dos. Y dije, güey, o sea, ya. Todo se prestó para que funcione súper bien. De verdad, los niños se llevaron increíble. Y nos quedamos así. Bueno, desde ahí fue cuando dijimos, súper sí, le entro, acepto, como le hacemos. Y no es broma, amigos. Llevábamos como cuatro meses y medio, cinco meses. Y me pidió matrimonio. La verdad, no me lo esperaba. Yo por dentro, desde que lo conocí, sabía que quería casarme con él. Pero yo no estaba segura que él pensara lo mismo, ¿saben? Bueno, en el próximo, historias de metal, cómo fue que me pidieron matrimonio, cómo lo tomaron nuestras familias, cómo organizamos una boda en tan solo cuatro meses, cómo me atreví a casarme de negro, qué pensaron nuestros ex y el resto del mundo, cómo lidié con dos años de acoso y troleo masivo por parte de una disque prima. Todo esto y más en el próximo, historias de metal.